miren amigos aquí está la tortuga que se llama pancha de la rosa rosalía bueno aquí está en un estanquecito estaba agarrando el sol y allí tiene unos guppies para que se los coma si es que llega a comérselos verdad suscríbanse a su canal se llama le voy a dejar el link de su canal en la descripción no quiere comer verdad y esa comida y se está haciendo como podrida casi casi aquí están los guppies acerca los guppies para que los vean ni siquiera creo que se vean ni siquiera creo que se van a ver él habla de cómo plantar plantas también vamos a crear un vídeo sobre reaccionando a memes hay un pelito ahora vamos a enseñarle los los betas aquí está un macho que digo macho y una hembra la hembra y el macho ahora pasamos con los guppies reproductores aquí están los guppies son dos machos y dos hembras no creo que se vean bien pero ahí están suscríbanse a su canal de mi amigo esperen que ya bueno es mi primo estoy por subir nuevo en mi primer vídeo y vamos a crear otros vídeos de risa también otro canal por si quieren pasar se va a llamar memes 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 y bueno suscríbanse al canal y activen la campanita chao